Bueno, pues muy buenas noches, una vez más aquí con todos ustedes, con el de Tú a Tú. Hoy tengo conmigo un personaje para mí muy querido, porque además yo creo que para mucha gente es un ejemplo de trabajo, es un ejemplo de esfuerzo, y si no le ha servido a usted una cerveza, se le habrá servido a su padre o a su tío, porque lleva muchísimos años en el mundo de la hostelería, además con una vocación de servicio impresionante, y yo creo que también merece la pena que personas como nuestro invitado de hoy vengan a televisión, porque yo por supuesto estoy muy encantado de tenerla aquí, Ángel Aranda. Primero, muchas gracias por venir a televisión, por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Javier, estoy agradecido por todas tus atenciones que me prestas, y de verdad, repito y matizo, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco de Ángel, pero vamos a trasladarnos un poco antes de llegar aquí. Antes de llegar, Ángel, ¿dónde naces? Nazco en Medina del Campo, el 26 del 9 del 52. ¿Del 52? ¿En unas familias? De una familia, descenden de Taquines, pero de jóvenes se vinieron a Medina, se casaron y yo fui el primer hijo. ¿En qué trabajaban tus padres? Mi padre trabajaba en una bodega. ¿De vinos? De vino, sí, vino de Don Segundo San. Y primero estuvo donde hurtado, y luego donde Don Segundo San. ¿Haciendo de bodeguero? Envasando, echando lo que se llevaba en aquellos entonces, la garrafa de vino, echándolo con el engudo, sacándolo del tino, del vino. O sea, el vino muy natural, no sé, algo muy distinto a lo que hoy día se vive. ¿Y cuántos hermanos sois? Somos dos, otro y yo. ¿Dos hermanos? Sí. Que por cierto, hay que decirlo, su otro hermano también trabaja en el mundo. Es hostelero también. También trabaja en el mundo de la hostelería. No sé si ha tenido algo que ver. Fui yo el que le encaucé en este mundo. Yo empecé en el Marbella, como bien se sabe, en el 76, y a los pocos meses, o al año, estuvo conmigo. Estuvimos unos años y luego decidimos encauzar la vida en el mundo que conoce también. Es el que le está desempeñando actualmente como hostelero. Y yo, pues, aquí estoy, siguiendo la hostelería. Bueno, vamos un poquito más después. No vamos a dar tal salto. Ya llegaremos al mundo de la hostelería, porque además me gusta mucho hablar de ese mundo. Porque los hábitos han cambiado mucho. Pero antes de llegar, ¿qué recuerdas tú de en qué barrio te criaste? ¿Qué recuerdas tú de ese medina de niño? Yo soy del barrio de La Mota. Yo nací en el barrio de La Mota. Me he criado allí hasta que... Y salí de la casa de mis padres cuando me casé. Tenía 24 años cuando me casé y de allí salí. Pero hasta los 24 años yo jugaba de niño allí en el barrio con mis vecinos, con mis amigos. Y allí estuve toda la trayectoria de mi vida, repito, hasta que me casé. ¿Era un barrio marginal en aquella época La Mota? Sí, sí. Sin lugar, la verdad que sí. Sí, porque a veces estamos hablando, ahora estamos muy integrados, pero hay que reconocer... Pues claro, yo he vivido al lado de La Mota, yo estuve en Isabel la Católica y hay que reconocer que entonces, en aquel momento, era un barrio un poco apartado. Era difícil el acceso, había que cruzar las vías. Había que pisar barros, había que cruzar las vías. Y bueno, estaba un poco marginado, como bien has dicho, Javier. Esa es la verdad. Yo no sé, tus padres, no sé si vive tu padre o tu madre. Mi padre que en Paz Estelle murió, mi madre vive actualmente. Tenemos la casa ahí ahora mismo, atendiéndola, pero la tenemos en una residencia. ¿Qué has heredado de tus padres? Pues ahora mismo tengo que agradecerles, desde mi infancia, lo que me pudieron enseñar con acorde a su economía. En principio, pues yo soy de padres humildes, me enseñaron lo que estaba a su alcance. Yo iba al colegio, por supuesto, el saber estar y tener la pequeña educación que, por lo general, cada padre da a sus hijos. Estuve estudiando hasta el segundo de bachiller y ya cuando decidí dejarlo, porque en aquel entonces, el mundo en el que nos movíamos, pues la necesidad era un poco, no es que necesitaran mis padres dinero, porque él tenía su sueldo, pero yo era ambicioso. Y dejé los estudios y me coloqué de botones en la residencia de Reina Isabel. ¿Cuántos primeros trabajos? Catorce añitos tenían aquel entonces. Sí, ahí empecé como botones, subiendo maletas al hotel. ¿En el Reina Isabel? En la residencia de Reina Isabel, a la vuelta del pájaro verde. Sí, sí, sí. Y luego estuve ahí, pues no sé, un tiempo, no recuerdo qué tiempo podría estar, y de ahí, pues, don Antonio Vera Fernández, que en paz esté, era el dueño de ese hotel. Había la boite abajo y ya, pues, me pasó abajo a servir, como él veía que me gustaba, que tenía iniciativas, que me gustaba el mundo de la hostelería, pues, pasé a servir ahí. Y, pues, en aquel entonces lo que se consumía, pues, café, estés, algún combinado que otro, pero eran los menos. Y ahí estuve, estuve unos años, me cogió mucho cariño, pero yo decidí dejarlo en la telería. Dar el salto. Sí, dar el salto y que no te vayas, Ángel. Digo que sí, que quiero apartarme un poco de todo esto. Yo salía de, del trabajo, me iba a casa, de casa al trabajo, y de casa al trabajo, y de casa al trabajo a casa. Esa era mi vida. Y luego, pues, ¿qué ocurrió? Pues, en la calle Padilla estaba la cafetería Salaco. Sí, sí. Me llamaron, no sé, Juan y Pepe. Me convencieron, volví, demostré cómo era, o lo poco que habías querido, los conocimientos pequeños que habías querido en la hostelería. Pues, en el entonces, como me interesa, Javier, pues, el café, algún comida, algún acelerador, pero no, no era más lo que se consumía. Porque luego entraremos, pero hay una cosa que a mí siempre me ha sorprendido, porque lo tuyo es un caso especial, y voy a decir por qué, porque yo también lo he conocido. En el sentido de que he habido grandes camareros, grandes personas en el mundo, muy profesionales en el mundo de la hostelería, pero, sin embargo, se han estrellado cada vez que han ido. No sé qué le ha pasado, pero puedo casi asegurar que solo un 10% de las personas que son grandes profesionales de la hostelería por cuenta ajena, luego tienen muchos problemas cuando lo ponen. Yo no sé si es que se relajan, pero tú has visto ese caso igual que yo en Medina del Campo, por ejemplo. ¿A qué es de vida? ¿A qué puede ser de vida? Javier, yo te voy a ser realista y muy transparente. La constancia, es constancia en la vida, todo. Es el mundo que yo me he movido desde mi niñez, es en el mundo que tú te has movido, lo que te gusta, lo que te guste hay que entregarte a ello, dedicarle plena dedicación, con todo el cariño del mundo, todo aquello que hagas que te guste. Y yo he estado entregado y yo, repito, trabajé en la calle Padilla en Salaco, ya decido a mis 18 años irme voluntario a la Mili. ¿Dónde fuiste? Al Ferral de Bergenska. Bueno, al Ferral íbamos todos. Pues ahí hice el campamento y luego vine aquí, a Medina del Campo. El mismo día que hacía 18 años, yo me iba a Ferral de Bergenska. Allí estuve unos meses y de allí pues vine aquí, saqué el pase per nota, no había llegado yo aquí y ya estaba el hijo del coronel pendiente para meterme, por ejemplo, en víveres. Ahí estaba rebajado de todo, hacía algún refuerzo que otro y pasé una Mili feliz. Qué suerte, yo me chupé 100 guardias, creo. Yo, con el corazón en la mano, te digo, yo hice alguna guardia, no sé, dos, tres, pero dije, cuando me tocaba, a lo mejor en la garia, adelante, a las cuatro de la mañana, ya sabes que eran trumbros de dos horas, y yo me comía la cabeza y decía, si tengo que pasar la Mili haciendo guardias me muero. No lo aguantaba, entonces ya cuando entré en víveres, pues iba por la mañana, iba a la plana mayor, pasaba lista, como todo aquel per nota que tenía sus destinos, y bien, lo pasé muy bien, en víveres estaba el capitán, en brigada, estaba muy bien, me apreciaban mucho, pude demostrar también. Todo a veces hay que ganarse a las personas, pero demostrando cómo eres. Entonces, llegaba a la cocina, controlabas los pesos, las cosas que iban para la cocina, suministrabas a los oficiales, suboficiales, y yo, lo más legal del mundo, así he sido en tu momento, y quería que todo fuera bien. Y me cogía el cariño de esas personas, tanto del brigada como del capitán, que si alguna vez tuve necesidad de pedirle algún favor, que mi brigada, mire, mañana quería hacer esto antes de salir a la una, que no te pase nada, venga, te tienes el permiso. Y me salía, sin mayor problema. Acabé la Mili, y bueno, pues volví unos meses, o no sé si un año, no sé qué tiempo, porque no recuerdo ya el tiempo, volví al Salaco otra vez. Yo, para aquellas personas que lo conozcan, el Salaco era una cafetería que estaba en la calle Padilla, y era la cafetería de referencia en aquel momento de Medina del Campo, en todo, como cafetería, tenía la parte de arriba, pues estaba justamente donde hay una tienda de ropa ahora mismo, al principio de la calle Padilla, a mano izquierda, que era estar agentado en una tienda que ahora la llevan, era dólar antiguamente, ahora no sé, pues la llevan unos... Y está, y lo que era Loro San José, pegaba a Loro San José con la cafetería, que actualmente está Loro San José. Bueno, pero no hemos llegado a la conclusión, ¿qué es lo que le fallaba a la gente cuando se ponía por su cuenta? Repito, repito, empecé en el año 76, Javier, no he bajado el pestillo, digo, en algún sentido de la palabra, no he bajado el pestillo. Se relajan. Creo que estoy ahí, que quizá no hay que hacerse cómodo, el negocio hay que estar ahí, y bueno, es lucha y constancia, y horas y horas, y esto es lo que yo he vivido junto con mi familia, más claro, la buena, mi mujer la ha tenido en la cocina, y sigue en la cocina cuando la cocinera está de las horas, se sustituye. Yo estoy ahí, Javier. ¿Cuándo y dónde te echas novia, primero? Porque, claro, hay que decir que la hostelería tiene una parte de esclava que cuando todo el mundo está de fiesta, tú estás trabajando. Me parece que no, pero hay que valer para ello, ¿eh? Pues te cuento, Javier, yo estaba en aquel entonces en Salaco, mi señora, mi mujer, su familia, sus padres, su padre que me parece que esté ya, estaban en Alemania, y una buena noche de San Antolín, pues salí, fui a la plaza de Toros, había vaquillas, y allí conocí a mi mujer. Ella había venido de vacaciones, ella es del barrio Santiago, de Medina del Campo, había venido de vacaciones, y ahí fue el flechazo, por decirlo así de alguna manera. Ella se fue a Alemania. ¿Y a la base de cartas? Exactamente, así fue todo. ¿A base de cartas bonitas? Así fue todo, Javier, cartas y cartas, y bueno. ¿Y desde aquel día cuánto tardaste en casarte? Poco tiempo, a los viagos le tuvimos poco tiempo, posiblemente, no sé si tendríamos en los viagos tres años, o sea, no fueron muchos años, me parece. No, no, no. Ella sí se vino, se vino con sus abuelos, que en paz estén, antes de venir a sus padres, ella se vino con sus abuelos a Medina del Campo, y bueno, pues... ¿Y cuando te casaste tú trabajabas en el Salaco o ya te habías montado por tu cuenta? Ya no trabajaba en el Salaco, ya no trabajaba, estuve trabajando a donde dos segundos salvo, y concretamente, pues, cuando yo me fui del Salaco la segunda vez, pues, ellos querían que hubiera seguido, pero yo le dije a Juan, Juan, quiero dejar la hostelería, es muy dura, muy sacrificada. Digo, me voy a apartar de la hostelería, pero sí te digo, no me muero sin tener mi propio negocio. ¿Y de ahí pasas? Si vuelvo, si vuelvo, tiene que ser para tener mi propio negocio. Bueno, ahí estoy donde segundo salvo, repartiendo vinos, mi padre estaba trabajando ahí, me apreciaban mucho, tanto Juan, hijo, como padre, como hijo Antonio Sal, que vive, padre, hijo, Juan, al muerto, que en paz esté. Y yo, buen día, un buen día, pues, paré lo que es la caja de ahorros, ahora caja duero, que era caja Salamanca, y yo conocía a Ángel. ¿Caja Salamanca, no era caja Salamanca solo? Caja Salamanca solamente. Y yo conocía a Ángel. Caja de ahorros provincial de Salamanca. Así era, en aquel entonces, ahora es Caja del Duero. Caja del Duero. Y yo conocía al difunto Ángel, que en paz esté, en gloria esté, me conocía, pues, cuando yo estaba trabajando de botones, cuando pasé a la boite del caballito rojo, residente de la Isabel, que tenía arriba el hotel, bajo la boite y pasabas a la discoteca. Pues, un buen día de estos que... Yo me voy a decirle a la gente, perdón Ángel, que a veces se haga estas pausas, porque hablamos del caballito rojo, pero el caballito rojo estaba justamente en Claudio Moyano. Según se sube Isabel la Católica, el hotel estaba, todo ese complejo, por ahí estaba, el pájaro verde estaba enfrente, y el caballito rojo estaba justamente en la subida, que aquella subida era muy frecuentada, porque era la subida a la estación, cuando la estación de Medina del Campo era algo que, ese paseo de Claudio Moyano, era un paseo tremendo, porque iba muchísima gente, la estación tenía, entonces la fonda de la estación era uno de los mejores negocios que había en Medina del Campo, como hostelería, que es decir, ahora le vemos un poco, desde que hicieron el puente, le vemos un poco todo aquello, menos, pero ahí es donde se ubicaba el caballito rojo. Pues yo conocí a Ángel, en aquel entonces, repito que en paz esté, director, y un buen día, yo ya recién casado, recién casado, pues paro enfrente de la caja Salamanca, paro el camión, me bajo, y pregunto, señor director, por favor, ¿de parte de quién? De parte de Ángel Alanda. Enseguida, pase, le doy su permiso, hombre Ángel, ¿qué te trae por aquí? Pues que quiero charlar con usted, yo soy metida a la rama hostelera, y quiero a ver si hay alguna posibilidad de coger algún negocio por ahí, en Marbella, pero es que en Marbella pide mucho dinero, bueno, tú puedes bien con ese negocio, y yo sé que tú vas a tirar para antes, venga, prepárame dos personas, que yo te voy pregestionando todo esto, piénsatelo, decide, medita, concreta un poco con tu mujer, y a lo que decidas, vienes para acá, por parte de caja Salamanca no tienes ningún problema. ¿Cuánto pedían por el Marbella entonces? ¿Pesetas? Que claro, que estamos hablando, hay que retratarse, pues te voy a ser realista. Para cuando un sueldo, porque ¿qué se ganaba entonces? En aquella época, por ejemplo, con los vinos, ¿cuánto era un sueldo? El vino era, no sé si era una peseta, de aquel entonces, los precios eran bajísimos, pero sí que te voy a ser muy realista, Javier, como te he dicho, y sigo manteniendo y matizo, la constancia se consigue a base de venga y venga, en la hostelería no puedes andar con el horario de, abro a tal hora, cierro a tal hora, descanso, no abro mañana, abro mañana en vez de alargar a las 11, en vez de cerrar a las 11, voy a cerrar, no. El mundo hostelero ha existido hace años y tendrá que volver a existir, horas y horas y sacrificio para tirar para adelante con los negocios, y ahora mismo, en los momentos que se están viviendo, vamos a llegar a poder comprobar que lo que digo va a ser cierto, y ojalá Dios se pudiera vivir con menos horas y se pudiera tirar con los negocios con menos horas, pero vamos a estar en la obligación de estar ahí, muchas horas muertas y conseguir. Como bien me has preguntado, pues no tengo ningún inconveniente, decirte, pues yo en aquel entonces, mi padre, junto con Don Segundo San, fíjate qué empleo sería mi padre, fue el que me firmó para que me dieran 1.150.000 pesetas de aquel entonces. ¿1.150.000 pesetas? Una verdadera barbaridad. Era una verdadera barbaridad. Esta es la pura verdad, ¿eh? Porque si no me equivoco, en aquella época un piso valía 200.000 pesetas o 250.000 pesetas. Quiero decir, hay que ponerse en la situación de lo que era ese millón de pesetas. Ese millón y pico de pesetas valía para comprar casi 5 pisos, 5 pisos de los de entonces, 5 pisos nuevos, no hablamos de segunda mano, nuevos, casi, porque yo recuerdo que cuando yo me fui al barrio Isabel de la Católica, no sé si el piso costaba 250.000, 275.000 pesetas, para que se haga una comparación de lo que significaba ese dinero en el tema. En aquel entonces he llegado a pagar el 22%, esto es cierto, y se salía adelante. Claro, y de intereses, ¿eh? Sí, el 22% de intereses. Y llegaba así, esta semana voy a ingresar para el préstamo este dinero, y esta semana esto, y pim, pam, pim, pam. ¿Y cuando lo contaste en casa, qué te dijeron? Bueno, pues yo consulté con mi señora, y la ilusión era tan grande, y ella, como sabía que me gustaba, pues decide lo que quieras, lo que tú decidas, haces, sin problema. Tira para adelante. Tu padre es gustoso, los segundos antes, el jefe. Bien, sin problema, sin problema. Y me siento orgulloso, y está mal que yo mismo lo diga, Javier. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que estar ahí constante, como repito. Yo me iba a las tantas, a las 7 de la mañana ya iba, a limpiar el negocio, a barrer, a fregar, y me siento muy orgulloso. Y eso me duró nueve meses. Nueve meses. Acabé de pagar. Yo vivía, iba con una moto, una moto pequeña a Santiago, que es donde vivía, en la casa de mis suegros, porque yo no tenía nadie. Mi suegros estaba en Alemania. Y iba con una derbi, pequeñita, pues a las 12 de la noche, a las 6 arriba, para estar otra vez en el negocio, limpiarle, abrirle, y eso durante muchos años. Y Marbella, Marbella, para todos aquellos jóvenes, el Marbella estaba justamente, que sigue pegando a la esquina de donde está la carretera con el puente que sube para Fernando el Católico, el puente peatonal, que está cerca del mercado de Abastos. Justamente, ¿todavía sigue ahí el edificio? Ahí sigue eso. Ahí sigue el edificio. Sigue cerrado. Sigue cerrado, es un edificio que sigue cerrado, pues hay un local que hace esquina, pues a mano derecha estaba... El bar Marbella. El bar Marbella, como tal. ¿Cuántos...? Porque, claro, estamos hablando ahí, el bar Marbella, estamos hablando de hacerle 12, 13 horas todos los días. Todos los días. Sin lugar a dudas, eso es cierto. Recién casado, mi mujer embarazada, ¿eh? Concretamente, pues, a los pocos meses nació el mayor, Víctor, que ya conoces tú, Javier. Y ahí estuve, venga y venga, me quedé así, ¿eh? Pero nueve meses, yo iba semana tras semana a Cajas, a La Manca, ingresaba, pues, 30.000, 50.000, con arreglo a lo que yo podía, pagando a mis proveedores, y así se iba quitando el préstamo. Y en nueve meses acabé. Al poco tiempo, pues, compré un piso, le compré, hice trepoteca, y así fue. Se ganaba dinero entonces, porque claro, se ganaba dinero, hay que reconocer que era muy esclavo, pero se ganaba dinero. Con unos márgenes pequeñitos, pero daba de sí el dinero. Pero había alegría, además, para la hora de consumir. Yo he vivido lo que es el mundo del mueble, y salían los empleados de las fábricas, y bueno, pues, danos una ronda y danos otra ronda, y había dinero, la gente hacía su trabajo, después del trabajo, sus destajos, o sus horas, se manejaba dinero, Javier, y el dinero daba de sí. Daba que cogías mil pesetas y... Estamos hablando que un chato de vino valía lo que valía. Y estamos hablando... Mínimos precios, Javier. Claro, estamos hablando de que tampoco no era caro, o sea, no era algo, pero se consumía, se trabajaba, porque estamos también, todo el mundo tiene que entender que estamos hablando de un tipo de interés del 22%, es decir, imaginémonos cuánto tiene que rendir el dinero, porque hoy un negocio planteado con un tipo de interés del 22% sería inviable, directamente. Y en aquel entonces, se salía adelante... Perfectamente. Y eso es más lo mío, es el caso de mucha gente. De mucha gente. En aquel entonces, es como estaba el tipo de interés, y había gente valiente, echada para adelante, pero mentalizado que hay que trabajar, tanto antes como ahora. Y ahora, porque esté así la situación, que se ve que las cosas no están nada claras, hay que seguir a la brecha, y bueno, intentando que el mundo cambie, que esto se cree una situación de vida un poco más afirmativa que la que tenemos ahora mismo, hay inseguridad en los trabajos, yo pienso que la gente no tiene el trabajo seguro, falta trabajo, falta liquidez, y eso es el... Lo preocupante de todo esto es que piensas, dices, ¿y cuándo se va a arreglar esto? Esa incógnita te queda, y dices, bueno, pues a ver si este mes ha sido un poco regular, el mes que viene es un poco mejor, pero vas viendo que se pasa un mes, se pasa otro, y que las cosas no van cambiando, y que la situación, pues, suben las cosas. Tú has vivido épocas de crisis, porque tú viviste la del 90 también. Sí, pero como esto no lo he vivido en mi vida. Pero como esto... En mi vida lo he vivido, te lo digo con el boleto en la mano. ¿Cuántos años estuviste con el Marbella? 17 años. 17 años, y es cuando entonces decides hacer el Marbella... Se me presentó un problema, que no viene al caso, y hay que dejar el Marbella. Entonces yo tenía unas perritas ahorradas, y compro concretamente el esquinazo de la avenida López de Vega, donde actualmente está, que yo lo cogí en ladrillo, lo acondicioné, como cafetería-restaurante Marbella. Y ahí he estado unos años. Se presentó la oportunidad de poder dar el paso a la autovía, y me fui a la autovía. Sí que es verdad que de base ya tenía que cuando yo empecé en el año 76, la carretera pasaba por el pueblo. Y de hecho, todo el vehículo que haya pasado por pueblos, el negocio que estuviera... ¿Cerca de la carretera? Dentro de la carretera, era muy positivo. O sea, si atendías a la gente de paso, como Dios manda, ese cliente volvió a parar. Y como yo tenía la experiencia ya del Marbella primitivo del 76, pues, sí que es verdad que en el segundo Marbella he cogido dos años ahí de carretera. Cuando ya lo desplazaron a la autovía, pues yo tuve la posibilidad de coger ese otro negocio de la autovía, y allí me fui. Mantuve el Marbella, pero veía que los negocios hay que estar ahí, hay que atenderles, hay que rodearte de gente competente que miren por ti, que defiendan el barco en el que están navegando, por decirlo así de alguna manera. Y entonces, pero yo pude ver que me tenía que entregar aquel negocio. Allí tenía a mi hijo mayor, Víctor, estuvo ahí, que fue el que inauguró aquel negocio, estuvo ahí unos años conmigo, luego ya se fue a la mili, ya vino y decidió por su cuenta irse a Valladolid, se fue a Valladolid y ahí está. Yo he tirado con el negocio, con personal, repito, fundamental, rodearte de gente buena, que estén un poco contigo, de tu lado, que vean que el negocio comemos todos, por decirlo así de alguna manera, y por supuesto, el capitán del barco, repito, ahí, cualquier problema. Al pie de cañón. ¿Alguna vez has estado a punto de tirar la toalla? ¿Alguna vez has dicho que estoy cansado, no vale tanto el esfuerzo, tantas horas? Yo te voy a hacer. Porque claro, en un bar se ven muchas cosas. En un bar se ve gente que no pega un palo al agua, hay que decir lo real y claro, y vive como un marajá. Y uno que está del otro lado de la barra, que está haciendo horas y horas. ¿No has dicho alguna vez? Eso a mí no me ha... Nunca te ha ocurrido. Javier, como yo empecé de la nada, y como yo inicialmente, nada más de empezar, yo vi que el mundo de la hostelería era sacrificado, como me lo he dicho al inicio de la entrevista, pues, pero veías liquidez. Y todo lo que he ido consiguiendo, he ido valorando, mi lucha, que ha sido compensada, mi familia, he estado ahí con ellos, mis hijos, mi mujer, pues, eso que ampara en que hay veces que a lo mejor en el transcurso de los años va quemando mucho todo, esa es la pura verdad, y recibes desengaños, y tienes tus problemas, pero dices, lo mandaría todo al carajo, pero se pasa ese momento de acaloramiento, y dices, pero si todo lo que he conseguido, todo lo que he conseguido ha sido en el mundo de la hostelería, esa es la verdad, yo no tengo, soy lo que se me ve, o sea, no tengo grandes conocimientos, los pocos conocimientos que tengo de la hostelería, es lo que por mí mismo he ido adquiriendo, y cuál es lo que me ha dado mi posición, el mundo en el que me muevo, ¿cómo lo he hecho? Con las mejores decisiones, con todo el corazón del mundo, si una cosa no está bien, o no está para servir al cliente, no se lo pongo, soy incapaz de hacer algo que no sea para mí, para el cliente, por supuesto que al cliente hay que darle lo mejor, y lo que no quieras para ti, ese lema le llevo, no quieras parar ahí. Si Ángel, si tú eres el capitán, en la sala de máquinas, has tenido un portento, que ha sido tu mujer, la verdad es que yo no sé, cuando, no quiero entrar, porque esas comparaciones a alguien le puede parecer mal, que están hechas de una pasta especial, pero es verdad, hay mujeres que están hechas de una pasta especial, que se meten en la sala de máquinas, y no se le pone nada por delante, le da igual que sea eléctrica, que de gasol, como digo yo. Yo sí te tengo que decir, Javier, y se me quedaba quizá en el tintero, y no puedo quedarlo ahí, porque luego cuando salga aquí de la entrevista, me va a quedar un, tengo que decir, y decírtelo con el corazón en la mano, mi mujer tenía 18 años, muy joven, pero mi madre fue la que nos apoyó mucho en el arranque del Marbella, con los callos, ya sabes que en aquel entonces los callos, los morros, los mejillones, eso había que limpiar mejillones, había que limpiar callos, lo tradicional, lo de mucha gente ha hecho, y que iba mucha gente de propio intento a comer aquellos callos, aquellos morros, mi madre, una trabajadora nata en la cocina limpia como la que más, y a mi mujer la encauzó en todo eso, y luego mi mujer, ella ha cogido iniciativas, ha ido comprando libros, cosas, practicando, y bueno, gracias a Dios, no la voy a poner ninguna medalla, pero puedo demostrar que si hay algo que está en sus manos para hacer, y poder decir, demostramos la capacidad que le cocina, ella meto las manos que tiene capacidad para ello. Oye, dicen que es difícil ser profeta en tu tierra, ¿tú cómo ves a los medinenses como consumidores de hostelería? Es complicado, siempre se ha dicho que antes prefería el medinense Sombar que abrir uno de Murcia que el que abrir uno de Medina. Eso es verdad, pero yo reconozco que hay gente para todo, hay clientes para todo, hay gente que valora aquello que tú has hecho y a lo mejor pues viene uno de fuera y se dan por aquel que ha venido, pero al final, después de mil años mil, las aguas vuelven a su mismo carril, así se dice ese dicho, ¿no? Entonces, sí que está claro que hay negocios que se mantienen con una clientela, se mantienen ahí y más o menos, pues ya le sacas un fruto y ya no consigues sacarles más, más partido, ¿por qué? yo también en aquel entonces no eran los negocios que había, los que actualmente hay, ahora un montón de negocios, la gente se reparte, la economía no es la de antes, una serie de factores, pero sí que es verdad que cuando alguien viene de fuera parece que se le apoya más al que ha venido de fuera que al del pueblo, pero bueno, yo tengo que dar muchas gracias a personas que me hayan apreciado, clientes, amigos, yo gracias a Dios tengo que dar muchas gracias a todo el mundo porque ahí he estado, aquí estoy gracias a Dios y puedo decir que soy feliz con lo que he conseguido en esta vida. Claro, el consumidor ha ido cambiando muchísimo, ha ido cambiando muchísimo, de lo que exigía hace 30 años a lo que exige ahora ha cambiado mucho, no es que antes no exigiera porque iba donde quería, exigía, pero era, no sé, era más agradecido, no lo sé, si ahora somos más exigentes, digo todos, en general, lo que hemos cambiado todos, antes éramos más agradecidos cuando nos parecía bien, dábamos las gracias, y ahora parece que pagamos y como pagamos, tenemos derecho a todo, no sé, si se ha notado detrás de una barra ese cambio. sí, se ha notado, pero sí, te digo, hay gente que de verdad te da una felicidad porque yo en el mundo que ahora mismo que sigo ahí en la autovía, hay gente, son 19 años, has hecho clientes, gente que te para, pero inicialmente ya han parado, pues, si has demostrado como eres, pues, sigues teniendo esa recompensa, y bueno, pues, ¿por qué está fallando ahora mismo, digamos, un poco en el mundo que estoy, que hay un poco de baja? Yo no achaco que el cliente, sí que es verdad que puedo decir, porque se da el caso de que, ¿qué tal, don Antonio? ¿Cómo está? Hacía mucho que no le vía. Pues Ángel, es que he pasado y por no parar pérdida de tiempo, pues, pues he pasado de largo, pero hoy tenía que parar a verte, a saludarte, eso ocurre con mucha gente. Y haces un resumen y dices, puede ser por eso, puede ser porque la economía restringimos por todos lados, ¿qué puede ser? Pues, un poco de todo. Y en principio se viaja menos también, no nos hemos de cañar. Se viaja menos que antes. Se viaja menos. Ha habido dos años, Javier, que ya ha bajado como está, claro, todo vale dinero y el euro, yo creo que ahora es cuando hemos empezado de dos años para acá, a tener un poco el concepto de lo que es el euro, que es verdad que dices, mil euros, que si es que coges mil euros y se van a menos que canta un gallo. Sí, sí. Antes, que son, en pesetas, 166.000, antes con 90.000 hacías herejías, sí o no, 80.000, 70.000, que es lo que se ganaba más o menos, en pesetas. Ahora, se puede ganar el doble, pero no da de sí. Oye, tienes que tener montones de anécdotas en el tema, no lo sé, es complicado hasta recordarlas, pero vamos a intentar sacar el típico, por ejemplo, el típico objeto que se quiere ir sin pagar, que se le ve a la legua desde el momento que entra por la puerta. Yo no sé si ya tenéis un instinto especial para decir, este no lo va a intentar jugar en el momento que nos dé por la vuelta. ¿Existe ese instinto? Ha existido, existe y existía. Javier, yo me acuerdo en un principio de empezar allí, pararon a comer, cuatro fuentes combinadas, un montón de gente, y cuál es la sorpresa, que has cobrado esas fuentes que hemos herido, habían desaparecido. Tú sabes qué malestar te crea eso, pero es posible que haya gente para todo esto. Lo hay. Eso fue algo de lo que se me quedó grabado. Pero sí que es verdad que, dice, pero ¿y un café se va a decir la gente sin pagar? Pues hay gente que pretende irse sin pagar hasta un café. Son los menos, pero les hay. ¿Qué buscan? La forma de que si el mostrador, en aquel momento hay 20 personas y de repente te apagaron a tocar como así se dio ese caso ese día, era el momento para salir por la tangente y aquí paz de gloria. Pero claro, todo eso te va poniendo un poco a la orden del día y acabas haciendo unos cartelitos y abones su consumición al ser servidos. La mayoría pasa de todo eso, pero bueno, con un poco de educación, perdón, ¿alguna cosita más desean? Vas pidiendo con un poquito de discreción, educación, la consumición, no a todo el mundo, sino al que crees que debes de hacer eso y lo haces, ¿no? Y hay gente que no, ¿se cree usted que me iré sin pagar? No, por favor, abone cuando quiera, no, eso son las normas, porque ya sabes, estamos en otra vía para un otro car, pero lo que tratamos es de defender la consumición, de que no te va a arruinar, por supuesto no te va a arruinar, pero si llevas dentro lo que es este mundo que he sacrificado y que te se vayan tres cafés, que te se vayan dos bocadillos, que se da el caso que no me invento nada, pues tratar de defender aquello que tú has, te cuesta trabajo, que la materia prima no te la están regalando. Y el quisquilla siempre es verdad y el que es ese que nunca está conforme con nada, ese que, que claro, yo, por ejemplo, ese ángel que tú tienes una vocación y tú eres feliz cuando el cliente sale contento, o sea, y te llevas un disgusto cuando el cliente, eres de los que todavía, te llevas un disgusto cuando el cliente sale satisfecho. En mi fondo de persona me lo llevo, eso es verdad. Claro, cuando tú encuentras a alguien que haga lo que haga no va a estar satisfecho nunca porque es el típica persona. Lo hay eso. Porque lo hay dentro de, claro, cuando uno está en la hostelería tantos años, yo no sé si ya cuando la ve entrar y dice, yo no sé ni para qué vuelve, si salió tan mal y encima vuelve otra vez, o sea que, al final ese carácter no es... Pues lo hay, incordian, crear malestar, pero a la vuelta de un mes y me dice, a lo mejor, alguno de los que tengo allí, jefe, ese fue el del meeting del café, que si estaba poco cargado, que si, que no era lo suyo, que el precio, que cómo llevaba ese precio, que digo, pues mira, ¿qué vamos a hacer? Pues ha pedido cualquier cosa y rizungando y creando malestar. Bueno, pues vamos a intentar por todos los medios que la buena es su consumición y que lo hacemos con los mejores deseos, que tenemos fallos, humanos somos, no queremos tenerle, pues no, pero somos humanos y le podemos tener. ¿Cuál es el fallo? ¿Podemos corregirle? Pues si le puedes corregir, pero, y haces un resumen tú mismo y dices, bueno, si le ha servido el café como Dios manda, se ha pedido el bocadillo, ¿qué está diciendo? que tiene poco jamón, que si ese bocadillo, cuando le han hecho, pues se ha hecho a las 10 de la mañana, usted le está comiendo a las 12, ¿por qué crees ahí una serie de bocadillos para cuando llegue al cliente que le quiera recién hecho? Un momento, por favor, un bocadillo de jamón, se pedido, arreglado, pero no hay que hacer más cancara de mí o ni crear malestar ni de zungal, el que tiene esa forma de ser por cualquier cosa te prepara el cirio, por decirlo así. Es que claro, es que uno cuando está detrás de una barra tiene que tener un poco de psicólogo, un poco de atemperar los ánimos, ¿cuántas veces te habrás encontrado estar detrás de la barra y estar yendo y pensando esto se va a calentar, se están calentando los ánimos entre estos y salir y decir bueno, tranquilo, ¿cuántas veces no te ha pasado de salir allá y decir bueno, tranquilos, porque no quieres que haya ningún problema en el bar, claro. Muchas veces, eso es muchas veces, incluso yo les tengo dicho a los empleados, vamos a ver, buenos días, buenas tardes, confianzas con nadie, tratarlo a hacer que no me puede ser. No, sí, pero naciendo así Javier, repito, al final hay días que va todo de maravilla, son las doce de la noche, bueno, hemos pasado el día feliz, sin problema, pero se da el caso de que sin saber por qué llega a los dos días y tres problemas, ¿qué le ha pasado aquí? ¿que dónde va a poder fumar? ¿que si no puedo fumar? pero vamos a ver, si hay una ley de antes que no se puede fumar, pues que salga ahí a la terraza, que tenemos una pequeña terraza, no, es que cómo va a salir ahí con el frío que hace, no sé, ¿y qué quiere? que otra cosa no podemos hacer y al otro ¿qué le ha pasado? no, dice que si no hay en el servicio para cambiar a la niña, si en el servicio el señor hay para cambiar a la niña, no lo ha visto, pues que entre, ¿y cómo va a entrar? pues al caso de que el papá también cambia a los niños, la mamá se ha quedado desayunando, ¿cómo va a entrar ahí? pues que vaya su señora, ¿qué quiere que hagamos? pero repito, eso yo creo que gente que sale ya de casa sale rebotada porque si se ha dado el caso de que alguno preguntarle pero vamos a ir, perdón, ¿qué problema es el que tiene? no, es que he salido de casa un poco de tiempo, he pillado mucha carretera, bueno, pero eso no es motivo para que aquí tengamos la tremenda, de esos casos se dan también, salen bien quemados de la carretera en días de estos, hablamos del mes de agosto, mes de julio, ¿qué ocupa tenemos nadie? que la pilla una caravana, pero paran y con la mejor amabilidad que les puedes atender pues te montan el pollo. Oye, hay algo también curioso y me ha llamado mucho la atención, Ángel, que claro, tus hijos te han visto trabajar y digo te han visto trabajar porque fundamentalmente de las horas que eres estado despierto y te han visto el 90% casi podría asegurar que te han visto detrás de una barra y trabajando y solo el 10% te han visto en casa con ellos y el resto te han visto ahí. Uno puede pensar estos en cuanto puedan no van a volver a ver la hostelería en la vida y sin embargo ahí están los dos con hambre de hostelería, con ganas, con dede y dicen no, bueno, yo no me lo puedo creer esto porque podrían haber dicho mi padre entró en la hostelería y es un señorito vive como un barajá tiene tres o cuatro establecimientos no pega un paro no, no, es que han visto su padre desde que son niños hacerse 14 horas todos los días y los hombres van y se quieren meter en la hostelería Javier y yo estoy comiendo y no se me caen los anillos y te lo digo con el conocer la mano yo estoy comiendo y para una tocar y dejo de comer esta mi mujer te lo puedo decir y entro a echar una mano no se hace falta no va conmigo el decir que sirvan que atiendan cuando puedan y no va conmigo ¿qué quieres que te diga? soy así ¿y los chicos? ¿cómo se han impregnado esto? que podía ser justamente lo contrario ¿sabes lo que más me hubiera gustado? que hubieran estudiado Javier yo a Víctor como a Iván estudiar hijo que gracias a Dios no ha habido forma tampoco puedes obligar a la gente a hacer lo que no quieren pero mi ilusión y ahora mismo tengo tres nietos y una nieta y mi ilusión te lo digo con el corazón en la mano que uno de ellos hiciera una carrera yo que sé eso se lo pido a Dios y lo voy a conseguir que uno de ellos acabe con unos conocimientos y si son los cuatro mejor que mejor pero yo voy a conseguir que alguno de mis nietos o mi nieta esa es una algo de lo que pido a Dios y ya creo que tengo que dar gracias a Dios que voy bien y algo también tremendo es cuando tú tienes más o menos ya tienes tu estabilidad tus negocios tienes todo de repente has cogido hace poco y dices el campeonato de España de Galgos y dices un reto quiero saber que se siente llevando la carpa manejando todo ese volumen de gente y diste ahí un paso adelante y dijiste esto para mi pero primero porque te sale eso como te llega y segundo porque dices que si pues sinceramente te lo digo todo esto viene con unos pensamientos pero porque ha sido algo que ha venido maquinado de atrás por decirlo así de alguna manera yo he estado entregado al mundo del negocio desde que empecé en el 76 los caballos me encantan los toros me encantan yo he pasado de encierros de mi pueblo como el demás y yo cuando estaba en el Salaco yo iba del negocio ahí está mi madre no es una persona que esté ahora mismo con los cabales sino puede decir al negocio al trabajo a casa y he cadecido de todo me refiero a cadecer que no abandonaba por irme a cualquier evento yo estaba ahí y de unos años para acá Javier pues digo creo que la vida se va cortando gracias a Dios puedo hacerlo y surge que pues hay en Carmona un concurso de una vaquera y bueno quedo con unos amigos y me voy para allá y bueno pues yo veo aquello y como es algo que me gusta tanto pues sentado allí viendo el concurso pues miro la carpa miro el personal y le comento a un amigo mío a dos uno de Ataquines y otro de aquí de medio del campo digo esto es la hostia digo digo vaya un ambiente pero guapo de verdad esto es para verlo total que bajamos a tomar un chisme a la carpa de una carpa pues yo que sé se sacaban cinco carpas de las que yo he montado y veía un ambiente bien los andaluces hay que reconocerlo que eso lo llevan en la sangre un alterne consumiendo la barra petada de gente digo joder esto es una maravilla y me dice el de Medina dice pues cuando se haga el evento de los galgos si quieres por mirarlo yo tengo una amistad me dice el de Ataquines sin problema tú piénsatelo que tenemos una amistad que a ver que bueno me ponéis un poco al orden del día todo esto como puede llegar uno a quedarse con este evento si hay posibilidad voy a realizarle yo el evento y ya vengo de Carmona pues con esa ilusión de que aquello que he visto que me ha gustado digo que yo creo que me siento capaz y con con conocimiento de poder llegar a hacer ese evento bueno pues decido hacer el evento he quedado muy contento haces grandes amistades ves a gente que te da mucha felicidad al verles allí y bueno al hacerlo eso pues parece que mi situación ahora mismo en el mundo de las teorías me ha situado todavía me ha conocido más gente me han felicitado gente joder Ángel vaya cosa bonita vaya carpa vaya un evento a ver si la próxima hay alguno que ponga la bandera más alta y tal bueno pues para todo a todo hay quien gane yo he tratado de hacerlo con lo mejor que yo creía que podía hacerlo cuando se te ocurren estas cosas no te coge tu mujer y te tira atrás y dice otra vez nos estamos metiendo en un bueno pues sinceramente mi mujer en el evento este cuando empezamos a hacer algún número pues sinceramente dice los días que son son pocos días de evento Ángel es que se pierden muchos días la carpa está montada hay un personal ahí por la noche ha estado con seguridad para que no tuviéramos problemas eso ha valido dinero y si que es verdad que si aquello se hubiera dejado así haber cerrado las puertas y dentro de cinco días hay el próximo evento dentro de diez pues por la noche se ha dado el caso de que ha ido algún coche que otro al ver allí alguien que estaba sin más problemas han hecho señal con la linterna la persona que estaba para no tener problemas se han dado la vuelta y se han ido esas personas a las cuatro de la mañana a las tres de la mañana no creo que fueran a descubrir nada irían con otros pensamientos pero se ha hecho el evento he quedado feliz y bueno si que es verdad que después del evento haces un resumen tú mismo comentas con tu mujer comentas con tus hijos ese evento con unos días más de carpa con unos días más de evento de carrera saber acumular algún día más que se hubiera suspendido alguna carrera cada día que hubieras ganado mucho mejor una niebla pero todo eso no ha ido no ha ido por mi pero bueno he quedado feliz Javier he quedado feliz oye si no hubiera sido usted lo que hubiera sido si yo no me hubiera metido en el mundo de la hostelería que hubiera hecho no sé bueno pues sinceramente si yo volviera a nacer adquiriría unos conocimientos y estudiaría Javier haría una carrera haría algo pero no me arrepiento de lo que he conseguido en esta vida gracias a Dios y de lo que he hecho porque yo nací de la nada aquí estoy como muchas personas gracias a Dios ahora como yo les engozo a mis hijos es estar en estos momentos mentalizarse que hay que trabajar porque nosotros no tenemos carrera como cualquier otra persona tiene su bufete o el otro tiene la carrera de X de medicina hay que estar entregados al negocio y todo lo que se gane es a base de venga cafés siempre con una mentalidad de sacrificio y constancia y mantener todo aquello que se ha conseguido porque si te echas a la Bartola torres muy altas han caído eso se lo digo a mis hijos eso es lo que les has inculcado a tus hijos no 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 ojo el esfuerzo hay que trabajar hay que disfrutar que se puede ir uno de vacaciones adelante soy el primero disfrutar porque gracias a Dios se puede pero y yo prefiero incluso que vayan ellos de vacaciones y yo me quedo al frente del negocio soy feliz como soy y papa que tú te tienes que ir que vete unos días cuando quieras sin ningún problema para arriba y para abajo y si no me voy es porque no quiero Javier pero bueno en un momento dices bueno pues ahora en octubre esto está tranquilo lo organizas me voy a ir una semana a donde te apetezca gracias a Dios puede hacerlo y te vas pero con la mentalidad de que estoy con una mentalidad pendiente del negocio o sea es algo que Javier que cuando yo empecé en aquel entonces y lo digo me siento orgulloso y matizo y repito y lo he dicho yo iba a casa y me sentaba dormía y despertaba obsesional que debía un dinero o sea ojo eso hay que verlo y hoy día pues o se toma de otra manera o las personas somos de otra manera no tomamos de unas maneras muy normal aplaudo a aquella persona hay gente que bueno tiene que pagar no paga porque no puede pero hay gente que puede pagar y no quiere eso sé hay muchos casos de estos ahora más y todo es quejarse y quejarse no yo he estado desde que empecé sacrificado pendiente si debía pagar ir con la cara muy alta por donde quiera que vayas y cuando no se ha podido pagar por lo que sea mira no puedo perdóname no te preocupes como ya tú tienes tus antecedentes ante cualquier proveedor quién no te va a abrir el abanico pero hay que ser en todo momento como hay que ser responsable y serio oye Ángel tú que has sido valiente a la hora de tomar decisiones para negocios cuando ha llegado los chicos y se han dicho me voy a meter en esto me voy a meter en el otro has sido de los que has animado y has dicho bueno tal vez vete despacio o sea has sufrido más por la valentía de tus hijos que por la tuya propia sí Víctor tú le conoces Javier repito es valiente es trabajador quiere tirar para adelante a sabiendas de que a las cosas no le pueden ir no le pueden ir el tío es sacrificado quiere para esto para arriba para abajo el otro está más acomodado a lao mío lo ve tiene otra visión él hace su puesto de trabajo ahí está conmigo su mujer en el negocio por la mañana haciendo su trabajo pero son distintos Víctor es es una persona con ánimos de progreso con ánimos de tener un buen negocio ánimos de trabajar pero ganar dinero y yo creo que los años que hemos que ahora mismo se están agarrando no es fácil no es fácil es muy complicado con mantener yo se lo he dicho y repito ahora mismo yo se lo he dicho tanto a él como al pequeño con mantener o aquel negocio que coges salva gastos tiras para adelante ya te puedes dar con un canto de los dientes conseguir hacer lo que años atrás han hecho muchos pues o hemos hecho no se hace tan fácil y valoro a aquella persona que actualmente cuando hay alguna persona voy a coger aquel negocio para adelante échale valor pero hay que estar ahí lo que no voy a admitir a una persona que tú le hayas dado un consejo porque sea una persona conocida y que a los dos años o al año ya empieza a hacerse cómodo digo eso no va al final lo jorobas todo con la pata de atrás hay que seguir y seguir es una carrera como yo digo que no se acaba Javier bueno pues Ángel te toca dar las gracias por haber estado aquí la verdad es que cuando yo decía al principio que la admiraba mucho sobre todo por el esfuerzo es decir trabajador nato que puede ser un referente para cualquiera que la hayamos conocido por su generosidad sobre todo en el esfuerzo del trabajo por su amor en el negocio para mi es un placer haberte tenido aquí Ángel sabes que yo te admiro mucho en ese sentido y espero que tanto a ti como a los chicos os vaya fenomenalmente bien de verdad porque os lo habéis ganado a pulso y espero que la gente haya disfrutado un poco conociendo un poquito más a Ángel Ángel muchísimas gracias yo te agradezco mucho todo lo que puedes hacer por mí y por los míos muchas gracias Javier y te deseo lo mejor y a todos ustedes les dejamos con el resto de la programación no se lo pierda le queda mucho que ver todavía en Telmedina canal 9 ¡Gracias!